Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidas a una nueva sesión en línea de Wikimedia España. En esta ocasión tenemos a Monchi Raminu, asocia de Wikimedia España y dinamizadora de Wikimedia. Un lujo tenerla, muchísimas gracias por haber aceptado la presentación. Simplemente recordar dos cosas, mantengamos los micrófonos silenciados para que se escuche bien a Menchu y los comentarios y preguntas que nos estén surgiendo a lo largo de la sesión los ponemos en el chat y luego pues los vamos compartiendo para ir un poco más ágil lo que es la exposición. Pues nada, os dejo a Monchi. Jarracha León, buenas tardes, buenas tardes. Muchas gracias a la invitación me la ha lanzado Rubén, pero bueno, gracias a Wikimedia España por la posibilidad de poder compartir lo que llevamos haciendo en el País Vasco desde noviembre de 2015. Y bueno, veo por aquí caras conocidas, gente que desde que empecé me ha estado ayudando, como Rubén, que desde el principio estuvo ahí, con Laura Fiorucci, Gem y Virginia, que no ha podido estar, pero la he tenido presente mientras preparaba la presentación. Gracias también a dos grandes maestras que en los primeros pasos que dimos con Wikimakumeok, pues estuvieron ahí. Montserrat Boix estuvo en Lejona en la primera jornada que organizamos con Marta Macho para echar a rodar el proyecto Wikimakumeok, que lo definimos en ese momento como el nodo del País Vasco de Wikimujeres. También gracias a Esther, Esther Bonet, que es un remanso de paz. Me encanta estar con ella, reírme con ella y soñar con ella proyectos. Y Sonia, que se acercó desde Echevarrí, un pequeño pueblo de Vizcaya, se acercó hasta Gasteiz para conocer lo que era Wikimakumeok, porque Montserrat Boix, en el Máster de Igualdad, pues les ha hablado del proyecto Wikimujeres y, bueno, le puse en contacto conmigo. Y, bueno, al final eso es Wikipedia, ¿no? Es una conexión de personas, de páginas, de tiempos y de ganas de difundir la información y generar conocimiento de manera libre y abierta. Y, bueno, voy a intentar, me suelo enrollar mucho, pero voy a intentar ceñirme a unas 30-40 minutos de exposición y que luego se pueda generar un debate para que podamos intercambiar propuestas, experiencias, etcétera. Bueno, pues Wikimakumeok surge, pues, básicamente, a ver si puedo pasar, básicamente surge de un cabreo. Un cabreo que yo inicialmente no conseguí identificar como una agresión, pero estuve en unas jornadas sobre trabajo social y redes sociales y una ponente, Yanir Estebanez, hizo una reflexión que a mí me hizo pensar, ¿no? Y lo que yo sentí en ese momento fue una agresión. Quizá, realmente, lo que hay por detrás es un desconocimiento, un desconocimiento de las reglas del juego de Wikipedia, de cómo funciona, de cómo se tiene que estructurar un artículo, cómo se tiene que redactar de manera neutral, cómo se tiene que citar... Todo eso yo lo desconocía, pero yo, desde el año 2004, había estado editando Wikis gracias a otra persona que me he olvidado de mencionar al principio, pero que para mí es esencial en esto de las Wikis. Josu Aramberri, en el año 2004, cuando yo estaba haciendo mi tesis doctoral, me habló fascinado de las Wikis. Y Josu fue la persona que me inició en el mundo de las Wikis y yo, bueno, en una asociación de internautas del País Vasco, en entornos Wikis, desarrollamos varios proyectos de participación ciudadana. Bueno, pues total, que yo... A ver, lo de editar en Wikipedia me parecían palabras mayores, nunca se me había ocurrido en la vida editar, pero, bueno, pues me apetecía crear el artículo de una red social que me parecía interesante, que trabaja orientada al sector público. Con tan mala casualidad o con tan mala suerte que, bueno, pues no seguí bien la estructura que tendría que tener el artículo. El artículo ya había sido creado y lo habían borrado. Y fijaos, de esto no me siento nada orgullosa, pero, bueno, lo suelo mostrar cuando hago los talleres para explicar que, bueno, que yo soy la primera que entré como una elefanta en cacharrería. Antes ni siquiera de darme la bienvenida a Wikipedia, Taragua me había borrado el artículo. O sea, que entré así, como elefanta, a hablar de mi libro y sin conocer realmente la filosofía y las buenas prácticas de Wikipedia, ¿no? Contribuir a mejorar lo que ya está escrito, aprender de lo que otras personas hacen, sumar y no entrar para hablar de tu libro y nunca más volver, que es algo que, por desgracia, pues últimamente estamos viendo también desde Wikimakumeok, ¿no? Personas que se editan a sí mismas, con nombres de usuaria de ellas mismas y, bueno, ese tipo de malas prácticas que, al final, yo creo que en muchos casos se basan en el desconocimiento de cómo tiene que funcionar un artículo en Wikipedia. Afortunadamente, después de ese cabreo inicial, tomé la vía positiva, ¿no? La vía negativa que podía haber tomado es la que personas que para mí son referentes en Internet en el País Vasco, pues hasta hace poco tiempo tenían sobre Wikipedia. La experiencia que tenían ellos era la misma que había tenido yo, ¿no? Dedicarle un tiempo y unos días a generar un contenido, publicarlo y que llegue alguien y te ponga una plantilla de falta de relevancia o de contenido autopromocional y eliminarlo, ¿no? Entonces, claro, si no vamos más allá, si no descubrimos cuáles son esas reglas del juego, pues podemos pensar lo que pensaba esta gente, para mí, referentes en Internet, que Wikipedia, pues es un club de una élite y que solo esa élite puede publicar. Bueno, yo descubrí, gracias al blog de Mujeres con Ciencia, la primera editatona para visibilizar a científicas en Wikipedia y contacté con ellas, me puse en contacto. Inicialmente quería participar, pero finalmente no pude, pero establecí el contacto. Y Laura Fiorucci, bueno, me explicó un poco qué había que hacer para organizar un evento similar en mi ciudad. Y entonces yo, bueno, contacté con el Servicio de Igualdad de mi ayuntamiento, les propuse que sería interesante hacer algo en esa línea y yo me retiré porque yo quería aprender a editar Wikipedia para aprender a editar, ¿no? Claro, en junio de 2015 me escribe Joshua Aramberry y me dice que en Wikimedia España están buscando mujeres que hay en el País Vasco para organizar unas jornadas de edición y que había pensado en mí porque, jo, yo sabía editar Wikis. Y yo le dije a Joshua, he sido yo la que quiere hacer algo en Gasteiz para aprender a editar Wikipedia porque, vale, yo habré utilizado Wikis pero no conozco cómo funciona Wikipedia, quiero aprender. Entonces, bueno, pues empecé a dar mis primeros pasos en Wikipedia, me hice socia de la Asociación Wikimedia España y en noviembre de 2015 organizamos una conferencia con varias personas, Laura Fiorucci, Joshua Aramberry, Cristina Sarasúa y una persona del Ayuntamiento de Vitoria del área de Informática y, bueno, después de esa conferencia, al día siguiente, en Saregune, que es un espacio de inclusión digital y que trabaja con software libre, organizamos la primera editatón, editatona, para visibilizar a mujeres de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Tuvimos la gran suerte de tener un libro a cuyas autoras les pedimos permiso para poder hacer copy, pasteo de las biografías y subirlas a Wikipedia y en una jornada de cuatro horas curramos un montón. La verdad es que generamos un montón de biografías, pero tuvimos un pequeño desliz y es que en el PDF de la publicación se nos olvidó poner la mención a la licencia Creative Commons. Entonces, al día siguiente, todas las biografías que habíamos creado habían desaparecido y, bueno, pues Laura y Jem nos contaron que teníamos que conseguir que en ese PDF apareciera la mención a Creative Commons que indicara que los contenidos de ese documento se podían reutilizar y entonces el lunes, a todo correr, le pedimos a la gente del ayuntamiento que, por favor, que incluyeran esa mención en el PDF y los artículos volvieron a Wikipedia en español y Wikipedia en euskera, afortunadamente. Bueno, esta experiencia de la primera editatona fue muy positiva y a raíz de aquello surgió el tema del Día de las Escritoras. El Día de las Escritoras es una iniciativa que lleva unos cuantos años y en la primera edición, pues no sé, a mí se me ocurrió que podía ser interesante organizar algunas actividades en esta línea. Entonces, desde Wikimedia España hablaron con la Biblioteca Nacional para lanzar esa iniciativa allí y yo hablé con Marta Macho en la Facultad de Lejona para organizar ahí algo. A esas jornadas asistió Montserrat Boits y, bueno, pues digamos que ese es el origen, el germen realmente de Wikimedia Macumeo, donde ya decidimos que sería interesante hacer sesiones periódicas de aprendizaje, de compartir entre todas las mujeres que vamos generando y, bueno, ese fue el primer nodo en el País Vasco, Lejona. Bueno, aparte de Vitoria, que luego nos fuimos también organizando. Vale, estos datos seguro que los conocéis. Yo cuando comencé con este proyecto, pues desconocía, ¿no? Desconocía cuál era el perfil de las personas que editan Wikipedia, pero, bueno, en base a ese perfil de hombre de mediana edad con estudios superiores que no tiene pareja ni criaturas, que le gusta estar en casa, le gusta la tecnología y, bueno, y eso, pues en base a eso podemos ver cuáles son sus prioridades, ¿no? Sus temas de interés y sus temas de interés, pues, están bastante lejos de visibilizar a mujeres referentes en distintos ámbitos de la sociedad. Esta grafiquita estupenda nos la enseñó Esther Bonet en alguna de las sesiones que hemos hecho con ella y realmente es muy visual. Tenéis marcado así como en negrita a las científicas que representaban, cuando hicimos esta captura, un 14% más o menos del porcentaje de biografías sobre personas científicas que hay en Wikipedia. Solo un 14% de las personas científicas son mujeres, pero ya veis, las modelos, las mujeres de moda, las actrices de cine, etc., pues, están sobrerepresentadas. Entonces, bueno, lo que pretendemos con Wikimacumeo y con otros proyectos que tienen esta misma filosofía, Wikimujeres, Women in Red, Wikidones, Wikiesfera, cuarto propio, es contribuir a que haya más mujeres editoras y más biografías de mujeres en Wikipedia. Esta captura la acabo de hacer hace unos minutos y afortunadamente vamos viendo cómo año a año se va incrementando el porcentaje de mujeres en las Wikipedias en español, en inglés, en euskera. Y, bueno, pues, por muchos motivos, está claro, por muchos factores, pero el hecho de que existan estos grupos, estas iniciativas de sensibilización, de hacer pedagogía y de divulgación de Wikipedia y de animar a la edición, pues, ayudan. Recordaba hace poco, Rubén Ojeda y otras muchas personas wikipedistas suelen hacer retos, ¿no?, de crear 100 artículos o un artículo cada día. ¡Joy! Me parece súper impresionante, ¿no?, hacer 365 artículos una persona durante un año. En Wikimacumeo, en cinco años, estamos en 800 y pico biografías. Yo dije que cuando llegara a las mil me jubilaba y me dedicaba a otros proyectos porque me gusta hacer cosas diferentes. Y yo creo que el mérito de Wikimacumeo que es estar tejiendo una red de personas en distintos pueblos y ciudades del País Vasco y de Navarra que tienen, bueno, una inquietud compartida, ¿no?, que es dedicar un tiempo a la semana o al mes a traducir, mejorar o crear una biografía nueva en Wikipedia en español, en euskera o en otras enciclopedias. Y, bueno, pues ese es un poco el mérito del proyecto, ¿no?, que no sea algo tanto de cantidad, sino también de intentar, pues, que la gente pierda el miedo a editar en Wikipedia, que considere que ella también puede hacerlo. Y que, bueno, entre todas también vayamos aprendiendo claves de edición en Wikipedia y en otros proyectos como Wikidata, Commons, Wikicitas, etc. Aquí tenéis un pequeño resumen de la evolución de las biografías que hemos ido haciendo en Vitoria. Aquí solo recojo Vitoria, ¿vale? Luego, en otros grupos de edición que denominamos Wikitaldes, Talde en euskera es grupo, pues, en el País Vasco editamos sobre biografías de mujeres de cualquier lugar del mundo, pero inicialmente teníamos la curiosidad y el interés por saber cuántos vitorianos y vitorianas había en Wikipedia. Y así, a modo de curiosidad, en la primera editatora, cuando pedimos que nos generaran la categoría de vitorianas, nos decían que ya estaba la de vitorianos, que no hacía falta la de vitorianas, ¿no? Que es un tema bastante recurrente y que genera bastantes discusiones. Bueno, aquí tenéis un poco la evolución. El primer año de andadura del proyecto, la situación sin intervenir, sin generar este proyecto Wikimacume, era un 15% de biografías de vitorianas en Wikipedia. En 2019 llegamos a un 44%, pero, ¿qué ha pasado en 2020? Pues, que me he encontrado que la categoría vitorianos ha desaparecido y tenemos nacidos en Vitoria. Y ya me he cansado, jo, la verdad, es que es un poco rollo. Entonces, aunque yo soy muy novata en Wikidata, el otro día me metí e hice una, bueno, una consulta para ver, al menos en ítem, ¿vale? Seguro que en biografías hay muchas menos, pero en ítems de vitorianos hay 441 de hombres vitorianos y de mujeres vitorianas hay 136 ítems. Con lo cual, pues, descendemos un poco en ese porcentaje, hasta el 30% y, bueno, uno de los retos que podemos hacer ahora en Wikimakumeo, es centrarnos un poco en esas 136, porque muchas de ellas seguro que aún no se ha generado su página en Wikipedia y, bueno, pues, podemos intentar hacerlas. Vale, como os decía, este proyecto de Wikimakumeo surge un poco en la misma época en la que están surgiendo otras iniciativas y que yo personalmente desconocía. Yo conocía a Monse, pero desconocía que existía Wikimujeres y cuando empezamos con Wikimakumeo, pues, no conocía ni Wikisfera ni cuarto propio y también ha sido, pues, muy enriquecedor, ¿no? Poder conectar con esas otras personas en otros lugares de la geografía y del mundo mundial para, bueno, hacer pequeños retos también juntas. Luego os hablaré de un reto muy bonito que me gustó mucho. Y, bueno, al final se pueden hacer desde grandes proyectos y grandes cosas a pequeñas acciones puntuales que generen impacto y, bueno, también puedan involucrar a personas que igual de otra manera no se involucrarían. En el País Vasco tenemos varios espacios de edición. Ahora en Vitoria se ha creado una casa de las mujeres, entonces va a ser nuestro espacio, digamos, preferente. Y, bueno, también intentaremos hacer Wikiquedadas, que es como denominamos a nuestros encuentros en otros lugares de la ciudad. En Echevarrí y Sonia tienen un grupo de edición. En Leyoa, Marta Macho es la persona que nos facilita el espacio y nos acompaña sesión tras sesión, a pesar de su apretadísima agenda. En Bilbao hicimos unas cuantas sesiones en varios lugares, el Colegio Vasco de Economistas, un centro de formación de la Universidad de Montragón, pero digamos que se hicieron varias sesiones y no ha cuajado. No hay ninguna persona, que esto es un elemento esencial, que haya una persona que crea en el proyecto y quiera liderarlo. Como Sonia, en este caso, en Echevarrí, o el último fichaje que hemos tenido, Marisa Barrena, es la persona que dinamiza el grupo en Durango y son muy, muy activas en generar biografías en euskera. Y, bueno, en Pamplona hicimos también algunas sesiones, pero tampoco ha cuajado ninguna persona que quiera liderar allí un grupo. Yo, mi compromiso es hacer unas cuantas sesiones con el grupo que quiere desarrollar esta actividad y luego dejarlas volar ahí a solas. Me tienen a mí como persona de ayuda o a otras personas que conozcan involucradas en Wikipedia, pero tienen que ser ellas autónomas, no generar ahí una dependencia. Y también me encanta cuando igual de algún día no puedo ir a Alejona o a Echevarría o a Elan Solas, pero a Alejona, que sigo yendo, porque, bueno, es una vez al mes o cada dos meses y me echo unas risas y me gusta volver al lugar donde estudié la carrera. Si algún día no puedo ir, pues no pasa nada. Ellas van, son autónomas y entre ellas se organiza la sesión. Y para mí eso es muy importante, ¿no? Que el proyecto no dependa de una persona, sino que realmente se pueda generar una corresponsabilidad o una cogestión del mismo entre las que pueden participar en cada momento. Aquí tenéis la página del proyecto que se ha actualizado un poco y hay más grupos. Esta es una captura un poco anterior. Tenéis aquí el enlace acortado del proyecto. Y, bueno, básicamente lo que hacemos es editar, obviamente, pero pasarlo bien. Solemos llevar merienda, alguna persona en cada sesión nos comparte algún saber, algún proyecto que está haciendo. Se generan sinergias entre las personas participantes. Y, bueno, pues es una manera de aprender, pasarlo bien y contribuir, ¿no? A generar conocimiento libre. Con ese lema de llegué y contribuí, ¿no? O aprendí o colaboré. Como os decía, estamos en torno a las 890, ya tendremos biografías, cerquita de las 1000. Si ha habido algo bueno del confinamiento en nuestro proyecto ha sido dedicarle tiempo para editar. Hay personas en este proyecto, Inma de Gastéis, o si en el futuro escucha la charla, que suele decir que le relaja editar Wikipedia. Entonces, pues es genial, ¿no? Encontrar una sin más en distintos lugares de la península o del mundo es fantástico porque no solo generan nuevas biografías, sino que también traducen o completan o añaden fotos a biografías donde ven que puede haber contenidos multimedia que pueden añadir. Entonces, bueno, es genial que haya personas así que también compartan el tipo de actividades que hacen en Wikipedia para dar ideas, pistas a otras personas que igual dicen, ¿y yo qué puedo aportar, no? Pues todo el mundo puede aportar. De hecho, otra anécdota que suelo contar es que el primer artículo que no me borraron en Wikipedia fue sobre la faldriquera. Se organizó una editatona en el Museo del Traje y, bueno, en el listado de prendas de vestir que había que desarrollar estaba faldriquera. Y justo yo estaba con mi madre, mi abuela y una hermana de mi abuela y ellas han utilizado faldriquera. Entonces, les empecé a hacer preguntas, ellas tienen realmente el conocimiento y la experiencia de uso. Entonces, yo les lanzaba preguntas, ellas me decían para qué se usaba, en qué contextos, por qué los hombres no la usaban, que usaban los hombres, yo iba tomando notas y luego iba a internet a intentar buscar fuentes de información para verificar esa información oral o esos contenidos que ellas me transmitían, ¿no? Entonces, para mí Wikipedia tiene un potencial intergeneracional bestial. Estamos organizando también Wikiquedadas en el Valle de Ayala, aquí en Álava, en una zona muy cerca de Bilbao y, bueno, con un nivel cultural y, bueno, de formación bastante importante. Pero sigue habiendo mujeres que, aunque han hecho un montón de cursos, de formación, etcétera, pues consideran que no se sienten capaces de teclear en el ordenador y editar Wikipedia. No pasa nada. Ellas tienen un montón de conocimientos y de saberes para aportar en otros ámbitos, ¿no? Desde dar esas pinceladas de conocimiento sobre la persona o el lugar o la fiesta a desarrollar en Wikipedia hasta, no sé, un montón de posibilidades. Entonces, bueno, para mí Wikipedia es muchas cosas, pero principalmente es, bueno, conocer a personas que desconocías, que estaban invisibilizadas, principalmente mujeres, y luego ejercitar un montón de competencias, lingüísticas, sociales, digitales, encontrar información relevante, sintetizar la información, referenciarla, traducir. Yo, mi tendencia soy de letras y es, bueno, escribir paja y paja y luego, pues, entre toda esa paja encontrar los granos, es decir, la información clave, pues a veces cuesta, ¿no? Wikipedia me ha ayudado a ser mucho más sintética, centrarme en las ideas fuerza, en lo relevante, y dejar de lado, pues, toda la paja de adjetivos valorativos, de, bueno, de juegos de palabras literarios que pueden quedar bien pero que para Wikipedia no funciona. Entonces, bueno, es un ejercicio para mí muy interesante para, bueno, aprender a editar de esta manera mucho más sintética. Así que, bueno, pues, eso es lo que hacemos en este proyecto en Wikimacumeo, principalmente pedagogía, generar ese sentimiento de comunidad y de pertenencia al grupo Wikimacumeo, jugar, pasárnoslo bien. Y, bueno, ahora en el confinamiento, pues eso, intentar a través de Wikiquedadas virtuales y acciones virtuales, pues intentar que la gente que ya controla algo, pues, se anime a seguir editando y que gente nueva, pues, de sus primeros pasos. Me encanta esta cita de Carmen Galdón que dice que sin mujeres Wikipedia no es una enciclopedia y es que es cierto, ¿no? Como sin mujeres la historia no es la historia, es una historia patriarcal o una historia solo desde un punto de vista muy sesgado. Y, bueno, algo muy importante para mí como wikipedista fueron estas jornadas porque, bueno, pues, yo había sufrido, ¿no?, a los bibliotecarios o a las personas patrulladoras, las había sufrido al ponerme esas plantillas y no dejarme ningún mensaje explicándome por qué me habían puesto esas plantillas. Entonces, yo he hecho mucho de menos la pedagogía, ¿no?, en Wikipedia y es lo que intento o intentamos hacer en estos proyectos de reducción de brecha de género. Pero estas jornadas fueron geniales. Aquí tengo la camiseta. Fueron geniales porque pude hablar con gente bibliotecaria que lleva editando desde hace un montón de años y pude ver, pues, que son personas que lo hacen con su mejor intención y que cada día hay millones de personas que, sin tener conocimiento, porque yo creo que, vale, habrá gente vandálica, que sí, que la hay, pero hay mucha gente que no tiene ni idea. Era como yo al principio, en el año 2015, cuando empecé a editar, y yo decía, pues, si yo he editado wikis, pues, esto será igual. Pues, no, no. Y, vale, hay un montón de información en Wikipedia sobre cómo editar, pero yo creo que no es digerible. Creo que tutoriales que ha estado haciendo Wikimedia Argentina para, de manera breve y sintética, explicar cómo funciona Wikipedia, Wikidata, Commons, y los vídeos que ha empezado a hacer Monse para animar a la gente a crearse una cuenta en Wikipedia y editar, esos vídeos breves son esenciales porque un manual de no sé cuántas páginas, salvo personas muy, 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 jolín, con mucha capacidad de análisis, de síntesis y de leerse manuales, nuestra cultura o mi cultura es la de prefiero que alguien me lo cuente, ¿no? Me lo explique o me lo muestre. Y por eso estas sesiones que hacemos presenciales o virtuales de las wikikidadas ayudan, ¿no? Porque alguien te está explicando, alguien que ha sufrido lo que te va a pasar a ti, te está explicando cómo funciona, ¿no? Y también aprendemos juntas cuando ves que le ha pasado algo que a ti no te había pasado, pero, pues, mira, que sabes que eso se puede suceder. Entonces, bueno, conocer a la gente que está en la comunidad es esencial. Ponerle cara y ojos y ver que su trabajo lo están haciendo también, como tú, ¿no? Por el bien de la enciclopedia o del repositorio de conocimiento libre que son los proyectos de Wikimedia, es esencial. Y entonces, bueno, pues, cuando alguna novata wikilari me dice, ¡Jo, es que ya me han puesto una plantilla de borrado, contenido autopromocional, es que nos tienen manía! Digo, bueno, a ver, que esta gente está haciendo su trabajo y ha visto elementos en la página, pues, que no siguen las reglas del juego que hay que seguir en Wikipedia. Entonces, vamos a revisarlo, vamos a ver qué pasa, pero sí, sigo echando de menos que se personalicen un poco los mensajes y que tengamos que ser recurrentemente quienes escribimos las biografías, quienes nos dirijamos a la persona que nos ha puesto la plantilla para preguntarle, oye, ¿me podrías indicar qué es lo que puedo mejorar para que la biografía esté así? Es que quizá te cuesta menos decirme, oye, mira, échame un vistazo a este párrafo, este y este, porque has metido estos adjetivos o estas expresiones, o directamente, corrígelo tú, ¿no? Si estamos en Wikipedia y es un entorno colaborativo, para mí colaborar es eso. Yo veo algo que está mal y en lugar de ponerlo en una marca, en plan profe jerárquico, pues entro, lo modifico, sumo, aporto y lo guardo. Y eso para mí es colaborar lo otro, lo percibo como algo más jerárquico que colaborativo. Pero bueno, esas son las reglas del juego que tenemos en estos momentos en Wikipedia. Esperanzador, muy esperanzador este código de conducta del que ahora en el debate podemos comentar. Yo, la verdad, me centro en quitar miedos, en animar, en promover el uso de Wikipedia y no estoy tan metida en los debates que se están generando en torno a estos temas y que, bueno, sigo con optimismo y con esperanza que estás en nuevas reglas del juego, o marcos, ¿no?, de buenas pautas de conducta sirvan para mejorar la generación de contenidos con perspectiva de género sobre mujeres y LGTBI. Y bueno, pues ojalá nos ayude a ir aún más rápido reduciendo esa brecha de género. Antes os hablaba de los pequeños retos. Me parecen, no sé, una manera muy sencilla y muy práctica de vincular a gente de distintas comunidades, quiero decir, distintas enciclopedias, distintos idiomas, y también a personas que igual consultan Wikipedia de vez en cuando, pero nunca se han planteado que pueden editar. Y este ejemplo concretamente, pues esta mujer, Celeste Cairo, fue la persona que en la Revolución de los Claveles fue repartiendo claveles a militares sublevados y bueno, gracias a ella o gracias a este acto, la Revolución del 25 de abril del 74 en Portugal se llama así, la Revolución de los Claveles, ¿no? Pues en diciembre de 2017 su biografía no existía y Camelia Boban de Wikidone, pues la creó y en Twitter puso que a ver quién podía contribuir a generar su biografía en otras lenguas. Entonces, bueno, pues yo cogí ahí el guante y bueno, pues la traduje a español y pedí a gente que la tradujera en euskera, igual también en catalán, ya no me acuerdo. Y bueno, pues este es un pequeño reto muy concreto, muy puntual, que puede contribuir a, bueno, generar ahí, pues cierta difusión, ¿no? Y alcance o impacto en redes, pues para generar una biografía. Y aquí os pongo otro mini reto que nos planteó una Wikilari África y este reto, ella entró en la página jurista de Wikipedia y vio fotos de 24 o 25 personas y solo había una mujer de esas 20 y tantas imágenes. Y además son imágenes como de juristas, bueno, clásicos y también americanos, pero no había diversidad ni de lugares ni de géneros. Entonces, bueno, lancé un reto, lanzamos un reto a través de Twitter, de Facebook y por correo electrónico Sonia también. Y bueno, pues conseguimos que por lo menos 7, 8 personas y alguna asociación nos facilitaran nombres de mujeres juristas que para ellas entendían que eran relevantes. Y bueno, pues esto fue uno de los pequeños retos que planteamos en una Wikiquedada y conseguimos, pues equilibrar, ¿no? Esa presencia de mujeres en Wikipedia. Y bueno, pues con esto termino. La verdad es que el lema de Wikipedia, cada vez que me plantan una plantilla de falta de relevancia a una agricultora o a alguna ganadera, no es relevante, pero Paquirín sí, siempre pongo el mismo ejemplo, pues le suelo poner como reflexión. El propósito de la Fundación Wikimedia es soñar con un mundo en el que todas las personas tengamos acceso libre a la suma del conocimiento y puedan participar en su construcción colectiva. Y la suma del conocimiento es tanto la biografía de Paquirín como la de una ganadera o agricultora de Álava que lleva 30 años siendo una pionera en su ámbito de trabajo y ha sufrido un montón de machismo. Y bueno, pues creo que esas historias también hay que contarlas y ojalá la Wikipedia que tengamos en el futuro nos permita hablar también de estas historias. Muchas gracias y estoy a disposición de vuestras preguntas. Menchu, muchísimas gracias. Me parece, vamos, en diferentes momentos de tu presentación me emocioné mucho. De verdad que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No puedo decir más ahora, solo gracias. A ti, gracias. Bueno, muchas gracias Menchu, de momento. Solo hay aquí una pregunta que lanzaba Miguel Alan. Era si los datos del perfil medio de Wikipedista eran de España, de Estados Unidos, globales, a qué se referían. Es un estudio, buf, es bastante antiguo. Si alguien de las personas que estáis aquí tenéis algún estudio más reciente. Yo este es un estudio que... Pues que ya no recuerdo quién nos lo mostró en su momento. Es del año 2009 y es una encuesta de Wikipedia. Yo entiendo que será a nivel internacional. Vale, yo creo que tengo algo un poco más actual pero tengo que buscarlo. Porque también estuve buscando el perfil del wikipedista y creo que en algún momento encontré algún estudio. Si lo llego a encontrar para el final de la sesión lo comparto y si no ya después lo pongo en... Te lo mando, ¿vale? Fantástico. Gracias. Gracias por la respuesta. Hola, ¿yo puedo hacer una pregunta? Sí, Monce, por supuesto. Bueno, quería plantear una cuestión, ¿no? Pero es específica en relación al tema de la edición de mujeres pero me preocupa en general. Y es que estamos haciendo editatones, editatonas a mogollón, con número, por aquello que faltan sin falta de criterio en relación a quienes son ya no digo las imprescindibles porque es un proyecto de wikimujeres, ¿no? Pero quiero decir, me da la sensación de que muchas veces es verdad que, por ejemplo, yo en el mes de África que felicito a Wikimedia España por haberlo lanzado me ha impulsado a traducir un montón de biografías fundamentales de mujeres africanas que no estaban, ¿no? Pero de alguna manera me da la sensación que cuando lo hacemos desde la estrategia de los robots de cuáles son las biografías que faltan perdemos eficiencia en el tema de... Bueno, efectivamente faltan muchas pero hay algunas que son imprescindibles, ¿no? Entonces, de alguna manera creo esto es decir, que creo que está derivado con la tendencia de la fundación a valorar los proyectos por la cuantificación no por el tema de la calidad y entonces eso genera este problema, ¿no? Es decir, que en relación al tema de las biografías de mujeres creo que tendríamos que hacer un esfuerzo para apuntar de manera mucho más estratégica, ¿no? Cuando estás haciendo mujeres en ámbitos locales tienes esa oportunidad pero echo de menos en estos mogollones de ditatonas que tenemos el meterle un poco de cabeza y el decir, bueno, pues es que lo que se necesita es que determinadas pensadoras estén o que determinadas, pues yo que sé, pintoras o determinadas fotógrafas o sea, no sé qué percepción tienes tú es decir, que yo tengo mis sensaciones contradictorias en relación al tema de las dictatonas en general y que luego no se cuidan a la hora, por ejemplo, o sea, se hacen, se preparan y se olvidan y genera falta de calidad yo me he encontrado con un mogollón de biografías de mujeres que se hicieron el día en cuestión y prácticamente no se han revisado y no lo sé, ¿no? Es decir, que como que de alguna manera se está desperdiciando una energía imprescindible no sé qué piensas, Mecho no sé si tú también lo percibes o mucha cantidad no sé cuánta calidad ya sé que no podemos exigirnos siempre las mujeres más calidad quiere decir que pero estratégicamente en la intervención o sea, en el trabajo de contenidos creo que deberíamos plantearnos Sí, me parece muy oportuna tu reflexión y me ha recordado no sé exactamente, voy a coger su libro porque no me acuerdo de su nombre te acabo de pillar Gerda Lerner el otro día una amiga me habló de una charla que escuchó a Laura Freysas hablando de esta autora y bueno, básicamente esta autora en su momento creo en la universidad fue la que si tú sabes mejor Monse corrígeme porque lo tengo aquí para leérmelo porque me pareció súper interesante entonces esta mujer fue la primera o la pionera en una cátedra sobre historia de las mujeres ¿vale? y visibilizar a mujeres pero la reflexión que me hizo mi compañera África sobre este tema fue está muy bien que hagamos biografías de mujeres está muy bien pero volviendo a Wikipedia será también súper esencial que revisemos los artículos pues sobre feminismo sobre cuarta ola sobre abortos sobre la definición de mujer contenidos más de contexto ¿vale? y África me decía claro porque si se generan biografías de pintoras sueltas o de músicas sueltas y no se habla del contexto que creo que en Wikipedia en euskera y en Wikipedia en español también sobre alfareras que estuve mirando hace un tiempo cuando hice una biografía hay varios ámbitos en los que se habla un poco de historia de las mujeres en distintos ámbitos ¿vale? como contextualizando por qué en esa época o gracias a qué factores las mujeres pudieron entrar en determinados ámbitos ayuda a explicar un poco pues ese contexto y me viene otro ejemplo en el País Vasco han estado visibilizando a las raquetistas las primeras personas deportistas a nivel del Estado que fueron profesionales eran espectaculares verlas por lo que dicen por lo que cuentan bueno pues está muy bien que se haga de cada una de ellas pero ojo también a nivel de contexto ¿vale? sería interesante hacer una más general y esto creo que es siguiendo un poco lo que lo que comentas Monse iría en esa línea ¿no? está bien que haya figuras o estrellas cada una de ellas pero dibujar la galaxia o el contexto el marco que permite que eso sea posible pues le da como más sentido claro es que son son materiales que necesitas más tiempo de elaboración nosotras en Naúquimujeres hemos lanzado el proyecto los derechos de las mujeres también son derechos humanos y entonces estamos buscando biografías y contenidos relativos a los derechos de las mujeres y nos encontramos con que cuestiones básicas como las conferencias de la mujer por años no están hechas es decir nos encontramos que en un momento determinado hay biografías que están hechas desde una perspectiva anglosajona que es otra cosa con la que tenemos que reflexionar es decir que la mirada anglosajona en muchas ocasiones está súper marcada no solamente es el problema del sexismo en general sino el problema de las miradas de otras culturas que encasillan en situaciones que quizás se podrían leer de otra manera entonces de alguna manera yo noto me falta en este estupendo movimiento que tenemos en estos momentos y que es transversal y que las Wikimedias y muchos grupos pues afortunadamente se han creado que trabajan en esto yo echo de menos un poco esta reflexión estratégica porque no tenemos desgraciadamente toda la fuerza es decir que bueno nos falta mucha gente interesada en editar estos temas entonces somos pocos y pocas y a veces me da la sensación de que damos el tiro que tendríamos que pensar en alguna estrategia conjunta quizás de movimiento para no sé si para marcar prioridades o para plantear alertas en relación a cuestiones sin desmerecer lo otro pero de alguna manera no lo sé Sí estoy de acuerdo a mí siempre me ha llegado esa leyenda supongo que será cierta que en Estados Unidos al alumnado le piden hacer trabajos no para guardar en un cajón o eliminarlos de la nube a los cinco años sino para publicarlos en Wikipedia entonces quizá aquí a nivel universitario pues habría que tejer alianzas con profesorado enrollado que se anime a bueno a motivar a su alumnado a a que el trabajo que haga pues lo vuelque en Wikipedia o contribuían a mejorar contenidos que se han generado pero bueno este es un cambio cultural tan bestial que estos días de confinamiento ya simplemente con las videoconferencias para mucho alumnado y profesorado ha sido una odisea así que pedirles encima que hagan trabajos para generar contenidos en Wikipedia no lo sé sé que Wikimedia euskera la asociación de wikipedistas vascos tiene un par de proyectos en esta línea para generar los mil artículos esenciales que cualquier alumno de secundaria debería conocer y como la fuente una de las fuentes de acceso a información es Wikipedia pues bueno consideran que si están bien desarrollados en Wikipedia pues aprenderán mejor entonces ese es uno de los proyectos y el otro proyecto que tienen es con alumno alumnado de secundaria generar contenidos para una Wikipedia chiqui de gente pues de criaturas pequeñas y son proyectos muy potentes lo que pasa que el pero que yo les pongo al planteamiento que tienen es que no generan comunidad va muy a hay que hacer esto hay que hacer los mil artículos pero no se genera esa comunidad y no hay como ese interés en que sea algo pues institucionalizado en el proceso de aprendizaje yo aprendo algo yo joder en el año 2004 estuve en Alemania en 2004 cuando descubrí las wikis estuve en Alemania y el profesorado animaba al alumnado en la universidad a hacer unos únicos apuntes utilizando wikis y el profesorado para los proyectos de investigación usaba wikis en el instituto en mi ciudad Victoria Gasteiz había algunos alumnos que le robaban los apuntes a una amiga mía pues no sé el cambio cultural es importante entonces no lo sé es complicado pero no es imposible es empezar hay iniciativas ya en marcha yo creo que la asociación Wikimedia España está trabajando también con universidades pues sería ir poco a poco no sé es que para mí Wikipedia es tan transversal y tan polifacético y te permite hacer tantas cosas y desarrollar tantas competencias que es que no sé es como muy fácil de ver que es muy muy potente pero la curva de aprendizaje inicial es muy muy grande o te acompaña alguien te motiva o tienes verdaderamente interés o eres muy hábil con la tecnología o puedes tirar la toalla muy fácilmente si encima te plantan una plantilla de falta de relevancia o de contenido autopromocional bueno hablo un poquito a ver yo como Vicky Mujeres en Cataluña Vicky Donas lo que hacemos en el taller semanal sí que hacemos biografías pero un poco las dejamos de lado porque esta brecha es casi insalvable cuando viene un campeonato mundial de fútbol de repente te encuentras 200 biografías hechas en una semana y lo que sí hacemos es tocar otros temas como decía Montse tocar otros temas como por ejemplo intentar arreglar ama de casa y ver lo que representa para la economía mundial que hayan existido amas de casa o sea mirar qué temas acompañan la evolución de la mujer en la sociedad pero otra cosa que hacemos muy importante también es leer la Wikipedia y hay una brecha de contenido brutal de sesgo por ejemplo aún te encuentras que hay mujeres que están libres sin compromiso te lo dice la misma Wikipedia o que son gordas o que no tienen la mente clara y que han pasado el filtro ¿por qué? porque sus editores son editores que en su momento pues ya tienen un prestigio ya no nadie lee con ganas estas Wikipedias y entonces hay barbaridades y entonces en este taller lo que sí hacemos es detectar sobre todo trabajamos mucho en catalán pero como también hay Erasmus un poco pescamos estas cosas horribles que ya están en montones en la Wikipedia de denigrar a la mujer en muchísimos aspectos o cuando lees la biografía de nombre te dice que casi que su mujer era ama de casa ¿no? como o sea no darle ninguna importancia ¿no? entonces este es un tema muy importante que también hay que trabajar en los talleres enseñar a leer y enseñar a corregir estamos tan acostumbradas a leer esto que no que no nos suena el alarme ¿no? y después también otra cosa que se hace en los talleres es aprender a defenderse esto sobre todo cuando en una biografía de una científica le ponen la etiqueta que no es relevante tener siempre a mano otra biografía de un ciclista que nunca ha participado en ningún campeonato pero que está allí y que nadie le ha puesto la etiqueta ¿no? o sea tener ayudas para poder decir hombre pues ¿no? ya sabemos que en la Wikipedia no se vale comparar pero sí vale para ella saber que si hay una biografía que tiene una raya pero tiene una referencia que es de la FIFA ya vale pues en cambio que ella sepa que existen otras realidades y aunque no le sirva para defenderse delante de un bibliotecario diga no es que esta está así porque le dirán esto no vale no sirve que te me digas que otra está mal pero para ella saber que hay cosas que están muy mal y que puede defender su artículo también es muy importante por lo tanto también hay que hacer un acompañamiento de saber tener argumentos para defenderse tener argumentos para saber leer y qué es lo que hay que cambiar y que esto que hay todo un acompañamiento que es importante alrededor de lo que es la mujer y que hay lactancia martín es que hay muchísimos temas que se tendrían que coger y volverlos a redactar pero también es verdad que en esto nos faltan mujeres expertas mujeres juristas mujeres de muchísimos temas que nos puedan ayudar porque ellas en un plis te lo pueden solucionar y tú empezar a buscar para mejorar un artículo te cuesta mucho quería comentar algo Polencia vale hola quería retomar lo que había hablado Menchu de los trabajos con la universidad yo llevo adelante Wikiproyectos Educativos en la universidad donde estoy y voy probando distintas cosas por ejemplo el primer año que lo llevé adelante intenté hacer un estudio con el poco conocimiento que yo tengo porque estoy aprendiendo como todos saben de temas de género vale estoy poniendo todo mi empeño entonces una de las cosas que analicé ese primer año era cuál era el interés para editar vale y pues eran todos temas que dentro de la estructura metodológica que hicimos definimos temas que eran biografías de hombres de mujeres películas dirigidas por hombres por mujeres porque solemos tocar temas cine y elementos que podríamos pensar típicamente que trabajan los hombres o más típicamente que trabajan las mujeres cayendo en clichés bueno básicamente creo que en ese grupo que eran sobre 300 artículos pues habría dos de mujeres o tres vale o con temática que podíamos ver como más diversa saliendo del tema deportivo entonces entonces al año siguiente lo propuse diferente dije que tenían como son algunos estudiantes de periodismo pues pedí que fueran temas relacionados estrictamente con la carrera algo mejoró y este año lo que hice fue a un grupo le pedí la creación de nuevos artículos y a otro grupo le pedí la mejora de artículos existentes y esa de la mejora de artículos existentes me ha costado muchísimo entonces estoy todo el tiempo pensando metodologías nuevas para que para que estén mejor después a los a las y los que no se les ocurría sobre qué editar les pregunté qué trabajos tenían durante la carrera que se hayan sentido felices con esos trabajos ¿no? muy orgullosas y tal y entonces esos terminaron siendo los mejores artículos por ejemplo creo que Rubén lo leyó el mosaico de Carabanchel que era un tema de arqueología pues era una chica que me dijo no sé pues hice tal cosa entonces era bueno trabajemos sobre estos trabajos que has tenido que entregar y realmente el artículo quedó súper bien entonces yo me estoy replanteando cómo va a ser la siguiente metodología y a la vez estoy armando alguna estructura o algún itinerario formativo claro para profes para que lo puedan usar tanto en bachillerato como en universidad más pequeñas pequeños no porque me dan un poco de miedo no sé interactuar yo no sé qué les pasa por la cabeza no conozco a nadie de menos de 15 años entonces me cuesta mucho pensarlo pero estoy ahora en ese proceso de ver cómo lo planteo el año que viene para que sea mejor en diferentes momentos Monse me habló del tema de la calidad y la verdad yo no estaba centrada en la calidad hasta este año que propuse o sea sí obviamente el estándar mínimo para que te publiquen el artículo pero no pensé siempre pensé que la comunidad ya lo mejoraría siempre tuve esa esa idea de Wikipedia que la comunidad entre todos íbamos a mejorarlo y me puse a pensar pues yo soy una de esas entre todos y no estoy mejorando artículos entonces no sé por qué pienso que otro lo va a mejorar entonces por eso hice lo de a un grupo le mandé mejorar artículos y si hay alguien que me quiera de los y las presentes que me quiera ayudar a pensar estas cosas yo encantada porque tengo un wiki proyecto bastante estructurado tengo videítos muy sencillos pero videítos al fin que el alumnado utiliza y me gustaría que el año que viene sean artículos mejores ¿no? eso entonces que nada sí eso es que sí o es que pedís la palabra es que no sé dónde se levanta la mano supongo que conoces Ángel Obregón y de hecho con Ángel hemos estado hablando en los últimos meses al margen de que para investigar cosas juntos para hacer justamente un itinerario formativo ¿no? porque él me dice eh Jolín faltan vídeos y yo digo a ver faltan vídeos hay vídeos por todos lados el tema es que tenemos que saber dónde están entonces por suerte Wikimedia Argentina está siendo como una base de datos de todos los recursos que hay pues yo no he sumado los vídeos que tengo para para mis estudiantes porque en el fondo hay muchos que terminan diciendo Jorge acordate de hacer tal cosa que no hiciste son muy caseros ¿vale? pero pero sí estuvimos pensando y dándole vueltas y estamos en ese proceso ¿no? de cómo hacerlo mejor este el martes que viene tenemos bueno doy una charla en un en una universidad que me dijeron que podía compartir la invitación así que después se las voy a pasar en la Camila para profes ¿no? para hablar un poco de cómo los profes las profes perdón este podemos no te escucho Monse estás en mute el profesorado perfecto como puede mira que fácil sí, sí es que yo necesito esos recursos o sea lo de alumnado ya lo incorporé bien entonces que el profesorado tenga herramientas y vea diferentes posibilidades de uso ¿no? de Wikipedia en el aula hace poco con las con estas charlas que hemos tenido vinieron profes de instituto y estuvo muy guay porque hacen cosas ¿no? pero pero lo que nos pasa es que hacen cosas a partir de que si nosotros nosotras vamos y estamos ahí no hemos logrado el pasar el testigo de que se animen a tomarlo y también en este caso estas dos profes se suelten ellas a contar ¿no? como que no están tan metidas o sienten que al no estar tan metidas en el Wikimundo no no son voces autorizadas para para hacer esto mismo que bueno que estoy haciendo en el aula eso y que busco gente que se siente a modo de anécdota en el grupo de Lejona que nos reunimos una vez al mes los viernes a las tres y media de la tarde y hay un par de personas que ese día no echan la siesta o sea mérito doble de las diez doce personas que vienen ninguna es alumnado toda la gente viene porque tiene interés en venir no hemos conseguido animar a nadie supongo que la gente ya está tan bueno en el máster de igualdad nos pasa lo mismo en Donosti alumnado del máster a las wikiquedadas no viene nadie viene gente que tiene interés en el tema y que además son editoras que editan bastante entonces bueno pues no hay que no sé hay que ir sembrando y y si aparecen unas inmas marisas y gente que se relaja editando wikipedia y si además tenemos juristas matronas enfermeras médicas que contribuyen a a incrementar esa diversidad de contenidos pues será lo que tengamos que encontrar me parece súper interesante la tesis de ángel porque lo que recuerdo que presento en el 2018 en gas text era como futuro profesorado de magisterio se veía a sí mismo a sí misma editando o no wikipedia ángel hizo una encuesta un cuestionario y les preguntabas si se veían editando o no y básicamente así en general la conclusión era que el imaginario de los chicos estaba más abierto y más dispuesto a ser protagonista y a editar contenidos y el imaginario de las chicas era que no que quién era ella para escribir en wikipedia entonces mientras tampoco cambiemos ese imaginario pues lo tenemos complicado y es que no es fácil yo cuando hacemos wikipedia así vienen 5 y estoy encantada porque si me vinieran 40 no sería capaz de atender con calidad a la gente que viene pero dicen joy solo 5 digo a ver vienen a currar o sea editar wikipedia es currar no es pasar que gis iba a decir gijajaja sí sí también nos reímos pero no es algo pasivo que no sé ver una peli o no sé cualquier otra actividad más pasiva o sea requiere esfuerzo requiere concentración requiere aprendizaje complejo entonces no es fácil no es fácil y una pregunta Menchu entonces vos haces la wikikedada van 5 sí la siguiente wikikedada cada cuánto es porque a mí me provoca cierto desgaste en los encuentros de edición que que hacemos en wikimedia España que de golpe a veces viene mucha gente o sea viene mucha gente tipo 10 o 15 personas y yo me agobio porque no doy abasto pero de pensar no sé cómo hacerlo porque yo no tendría energía para hacerlo todas las semanas por ejemplo pero me doy cuenta que en el fondo sería mejor ser menos para poder hacerlo con calidad ¿vale? Consuelo sí pide ahí Consuelo hola buenas soy Consuelo de cuarto propio ¡ala! encantada encantada muy bien aquí una historia común de prácticamente todo pero haciendo hincapié al último que estáis tratando del tema de las wikikedadas a mí que he asistido desde que estoy aquí desde la primera que fue en el 17 a la biblioteca nacional yo seguí mi propio criterio o sea a mí me lleva tiempo preparar un artículo buscar referencias leerlo sintetizarlo si es una persona comprender a esa persona como para poderlo plasmar yo no soy de pajas estoy acostumbrada a enfermos muy rápidos y muy sintéticos entonces yo lo llevo preparado y sí que sí que he notado esa falta a veces de artículos que les faltaría mucho por completar porque en un día y en ese poco rato y si además se está aprendiendo a editar casi es imposible entonces yo como sugerencia me parece que podría ser cada vez que se convocara una editatona de la materia que fuera sugerir que cada persona llegara con algo trabajado o sea con algo trabajado en un word algo investigado algo redactado de tal manera que lo que saliera ese día salía en el día de la editatona y salía entonces me ha pasado con todas pero sí que es cierto que yo cuando llego llevo con alguien preparado si es de la científica llevo una científica que previamente como lo sé me la he estado preparando si es una escritora cada año llevo una y la he preparado y por supuesto estoy para apoyar porque yo ya puedo editar en cualquier momento para apoyar a todas las personas nuevas que llegan y que a lo mejor les vas dando los truquitos de la referencia de la cita del enlace a su personaje en el caso que sea un personaje y luego quería decir una cosa que es que si no lo digo es que no me siento o sea es como si no estuviera en Wikipedia Taragua también me quitó como si fuera una vandálica espacios de igualdad en 2018 porque no era un artículo enciclopédico no era y normalmente yo cuando me quitan algo suelo contestar porque generalmente tengo el tema trabajado y lo tengo argumentado y espacios de igualdad que lo tenía muy trabajado por infinidad de razones pero además de estudio en el último momento para hacer el artículo algo que se tiene al menos en Madrid funcionando el origen está en 1985 o sea que habían pasado una serie de años donde pues me sentí tan así y dije pues no contesto si tengo muchas cosas para escribir muchas asociaciones sobre las que escribir muchas mujeres sobre las que escribir y lo dejé aquí así que sigo insistiendo cuando alguien si alguien quiere recuperar ese borrador estaba hecho y hay una cosa que nosotros que somos bastante grupales en Wikipedia no tenemos gente joven en general pero dominamos las mujeres tenemos un chico Jesús un profesor de literatura y bueno trabajamos y compartimos nosotros nos reunimos una vez a la semana y tenemos algo interesante que generalmente abre el que venga gente y es que un martes de mes tercer martes de mes tenemos lo que nosotros llamamos conversatorios una palabra que nos dejó una compañera que pasó por allí que era de Colombia entonces invitamos a una a una persona que viene a hablar de un tema que es de del interés de todos lo convocamos en las redes y entonces puede venir cuando quiera el próximo es el día 16 si viene Laura Alonso de Mujeres por la Paz o sea que si nos seguís podéis entrar y a veces con esas convocatorias nos ha llegado gente nueva para incorporarnos a editar en Wikipedia de todas formas tampoco tenemos un un límite o sea un objetivo de tantos artículos porque bueno cada cual tiene sus cosas pero la verdad es que estamos a gusto pasamos un buen rato y luego lo de hacer comunidad con todas vosotras me encanta conoceros a todas porque con Menchum he escrito en el en el email del trabajo que no sé cómo llegó a vosotros el email de mi trabajo que nunca lo he dado bueno me he jubilado hace ya algo y y bueno en otra cosa que planteamos nosotros que no lo no lo logramos del todo si acaso alguien lo lo ha hecho es hacer un artículo colectivo entonces nosotros nos planteamos hablar y cada cual trabajó como le pareció y luego llegamos pero no lo pudimos lanzar fue el de las bateleras entonces ese artículo ese artículo lo trabajamos y el día que quedamos para el encuentro estuvimos trabajando un poco como en red en todas aparte que quedó muy completo porque llevamos hasta las bateleras en los diferentes grabados las bateleras en la literatura las bateleras en la economía pero sin embargo pues lo tenemos ahí pendiente porque no lo logramos publicar el tema de participar todas y eso nos quedó ahí un tema pendiente que si alguien si alguien sabe de sacar artículos colectivos casi a la vez lo dejo ahí y nada muchas gracias por todo esto oportuno ¿cuál es el problema para lanzar el artículo colectivo? pues la verdad es que ahora mismo no me acuerdo porque lo dejamos hecho hace hace algo tiempo se nos metió un verano y siempre quedamos en que lo lo fuimos a retomar no recuerdo cuál fue exactamente ahora mismo el problema pero sé que de todas formas lo averiguo con Carmen y con las que llevamos más tiempo porque fue también muy al principio a ver cuál fue cuál fue exactamente porque el trabajo colectivo sí que lo hicimos el trabajo de investigación de datos de buscar referencias y tal la verdad es que sí luego en la redacción lo fuimos como intercalando pero algo falló que que no no salió y lo tenemos ahí pendiente pues tarea tarea de esta charla que el artículo de las materas se publique bueno a lo mejor a ti te toca más cerca también luego nos lo pasas y lo hacemos en euskera vale reducido supongo no creo que lo hagamos tan largo nosotras editatonas hemos hecho un par la del principio que le llamamos así y una en temática LGTBI yo soy más de hacer cosas pequeñas y de hacer cosas a largo plazo entonces las wikikidadas se plantean como algo que continúa estamos tres horas más o menos tenemos ratos de trabajo ratos de echarnos risa ratos de tomar un poco de merienda ratos de que alguien cuente un saber o algo que quiere compartir y hay gente que solo edita ese día la gente de Lejona solo edita principalmente el día de la wikikidadas salvo uno de los chicos que tenemos que dice Marta Macho que es Fernando el que más curra bueno el resto también curra pero pues eso le dedica ese tiempo entonces el ir a a ese espacio vosotras vais semanalmente el grupo de Lejona va una vez al mes es ir a unirse con esas personas que comparten en ese espacio ese interés común que es pues eso editar wikipedia hemos hecho hasta una canción la hemos cantado la hemos grabado o sea no sé elementos así de carácter lúdico que también le dan un poco de vidilla y y se trata también de eso de compartir hay una hay una editora maque que se ha especializado en citas en euskera wiki esana que se llama ella es profesora y le gusta de autoras escribir citas y generar imágenes para compartir en redes sociales en blog en diapositivas entonces se ha especializado en wiki esana pues ella ha sido la que a las demás nos ha enseñado a utilizar esa herramienta y ha generado un pequeño tutorial en texto sobre esa herramienta no sé al final es un poco eso compartir conocimientos entre todas y y bueno la reunión de los martes es una especie de compartir saberes o sea no nos planteamos editatonas está cada cual trabajando en su artículo compartimos compartimos nos enseñamos unas cosas a otras según van surgiendo pues resolvemos dudas y luego cuando sí que no a veces nos planteamos es acudir a editatonas a lo mejor de wikimedia bien como cuarto propio o bien sola yo por ejemplo como me suelo enganchar ahora que estoy jubilada pues lo que plantea wikipedia generalmente wikimedia me suelo apuntar por libre a las online pero en lo que es el grupo de los martes lo que sí nos resulta muy enriquecedor no solamente en cuanto a tema de de actividad de actividad en general en torno a la a la edición vale Catherine quería comentar algo a lo que a lo que estaba comentando Consuelo sobre que muchas veces y también en la serie tratonal se generan artículos muchas personas no suelen tener mucha experiencia entonces a veces sucede que los artículos quedan abandonados entonces cuando bien no se completan o bien quedan muy escuetos entonces suele ser muy susceptible de que se piquete para sin relevancia entonces a veces surge la idea de poder colaborar o sea si no se va a poder terminar el artículo generar una sección donde se pueda pedir ayuda o un canal donde se pueda pedir ayuda y entre otras personas que manejen más o que tengan más tiempo puedan ayudar a terminar esos artículos para que no queden ahí pues eso sin a medias o con riesgo de etiquetados porque sean unos relevantes o una forma también pues a veces la gente pues no no edita porque no sabe cómo hacerlo o sea cuando quedas con otras personas para editar muchas veces no comprende lo complejo que es Wikipedia o pretenden también pues poner sus propias normas entonces bueno ayudar un poquito en eso y hacer ver o compartirles las formas pues también si se genera un espacio dentro de lo que es Wikipedia para ponerlo en común y para pedir esa ayuda pues igual también soluciona muchos problemas ¿no? de artículos perdidos no sé cómo lo veis vosotros Sí la yo he ido haciendo distintas metodologías la que creo que es más interesante es la la que desarrollé en el Colegio Vasco de Economistas y con las mujeres de Durango empezamos pero luego llegó el coronavirus yo las wikikidadas las hacemos una vez al mes ¿vale? pero el proceso inicial de aprendizaje si lo hacemos una vez al mes es demasiado largo en el tiempo y la gente se pierde entonces las tres o cuatro sesiones iniciales si es posible hacerlas semanalmente de manera que el primer día se habla un poco de que es Wikipedia y reglas del juego y de que no vale todo o sea establecer un poco pues cuáles son los parámetros los límites etcétera y empezar a familiarizarse con el editor visual un poco el editor de código para cosas muy básicas y que empiecen a mejorar a añadir referencias a añadir enlaces internos a jugar con los elementos básicos añadir referencias como la esencia ¿no? lo más importante en la siguiente sesión segunda tercera pues ya si tienen en mente alguna persona relevante y han encontrado suficientes referencias más de seis siete en fuentes fiables pues en el taller que se pongan a trabajar ahora con un taller fantástico que me insertó Halug Halug se llama ¿no? una chica rubia ¡buah! eso es genial le pulsas a un botón y ya te genera la estructura o sea es la pera el taller plus ¿no? el taller plus sí 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 a lo que me refería Menchu es que a pesar de que expliques en los grupos y se explique cómo funciona Wikipedia se explique cuál es el procedimiento se explique qué se puede hacer en el taller muchas veces el usuario que edita o la usuaria en este caso que edita se lanza a publicar enseguida porque piensa que el contenido ya está terminado y a lo mejor le queda muchísimo recorrido y en eso bueno Alan puede decirlo porque tiene más experiencia en etiquetar ¿no? y en valorar esas relevancias entonces antes de proceder a eso solicitar ayuda en algún espacio que se pueda crear a otros usuarios más o otras usuarias que tengan más experiencia y que puedan ayudar a completarlo es decir no lanzarse directamente a publicarlo porque evidentemente va a ir a una etiqueta doctorada está el espacio ¿cómo se llama? el de tutorización ¿no? el espacio de tutorización perdón he mandado a mis alumnos ahí y les han contestado así que yo no los mando más a mí nadie me pide tutoría más que más que cuenta hablo de un alumno que te pidió tutoría a vos hace unos años así que no vamos a pero hace unos años la gente cambia vale eso sí eso es cierto es cierto mi opinión de vos ha cambiado a partir de estos encuentros es cierto ¿cómo? que veo que has hecho cambios no ser hasta agua no no pero pero me cae bien es una persona que pero se puede generar un espacio donde se diga pues concretamente estos artículos que son sobre mujeres o que buscan romper brecha de género específicamente acudir a tal sitio o acudir a tales usuarios pues igual que se hacen otros talleres de y me parece que se apunta a decir pues estas personas pueden echarte una mano en sí pero es que yo creo que la clave es que la comunidad cambie ¿no? y que todas todos podamos afrontar eso ¿no? que pero poco a poco igual no sé si han visto lo que pasé por el chat este sábado tenemos asamblea anual y una de mis diapositivas es esa que pasé porque me di cuenta que somos métricas artículos de mujeres reuniones de mujeres nuevas editoras y yo no soy una métrica yo quiero que todos y todas editen y acordándose que existe esto y no desistiendo porque no encontraron material que es lo que me está pasando a mí este último año cada vez que he ido a dar un taller que eran editatonas sobre mujeres artistas sobre mujeres de cine tal pues no encuentro material entonces cuando a mí me contaban que no había yo pensaba pues exageradas estas chicas tal pues no exageradas nada no hay material entonces la gente que entra a editar nueva wikipedia si no hay material si no hay referencias pues sobre eso no edita y creo que todas y todos tenemos que afrontar eso y no decir un sector que ayude a editar de género como si fuera vamos a editar sobre el lemur que es un conocimiento específico ¿entendés? o sea creo que tenemos que empezar a hacer ese cambio de que nos tiene que vamos es de incumbencia de de toda la comunidad ¿no? este vamos lo digo porque justo preparando mi mi mini intervención de este sábado dije a ver ¿cómo es? todo lo que hemos hecho el año pasado es tantas mujeres en editatonas tantas editatonas tantos artículos de mujeres porque yo no soy un número yo lo que quiero es que venga acá gente a editar de todo y que sepan editar vale es que me dicen que hablo muy alto y que sepan editar de todo que 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 toda la comunidad tenga esas herramientas eso me parecería que sería genial pero me doy cuenta que con la convocatoria de hoy hay muy hay muy poca gente que yo no vea habitualmente en este tipo de encuentros este entonces como gente nueva hoy yo veo a Miguel Alan y a Katherine al resto no eh a Sonia no tenía el gusto de conocerla y a Rosa pero el resto es gente que yo veo habitualmente en encuentros que tratamos esto entonces a mí me hubiese encantado que hoy viniese esa otra gente que piensa que es editar sobre el Lemur como si fuera otra cosa ¿entendés? como si fuera tal bueno no sé es que Consuelo Consuelo quería contar no, no, no es muy interesante lo que dices no yo incidiendo en lo de editatonas o encuentros o lo que decía Menchu nosotros a veces sí que hemos acudido a dar algún tipo de taller o sea pero cuarto propio que no que no Wikimedia a algunas asociaciones o a grupos donde nos lo han pedido entonces bueno pues van un par de compañeras que se manejan bien en la edición y por lo menos se sientan las bases de de lo que es Wikipedia de cómo funciona y de cómo elaborar de cómo elaborar un artículo ya ahí el interés que pongan después esas personas que se quieren iniciar en la en la edición pues eso digamos que ya nosotros nos queda fuera es digamos como otra de las cosas que hacemos dentro del grupo de de cuarto propio y luego a mí sí que me gusta por ejemplo de cara es es variar o sea aunque yo el 90% de los artículos que hago son mujeres o relacionados con mujeres pues me gusta sacar en el día de los museos uno participar en algo de medio ambiente o sea que que yo me abro pero para mí misma además me abro la el espectro y sé que lo que coja lo toca porque me voy a estudiar entonces estoy un par de días viendo esa materia y sintetizo por referencia y lo saco yo creo que hay que tener el concepto de que la Wikipedia va a coja va a coja desde el primer día que nació y entonces en todos nuestros encuentros en todos nuestros talleres editatonas esto hay que explicarlo que lleva una herencia muy sesgada que nunca se ha planteado es ahora que se empieza a plantear y que hay todas las comunidades todos los capítulos todos los grupos los grupos de usuarios tienen que que saber esta este mal andar que está llevando la Wikipedia tanto de género como de otras cosas pero en el caso que nos afecta a nosotros que es de género pues que esto quede bien explícito que que está andando coja y que que no es un buen camino ¿no? que lleva herencia de que se volcó toda la Wikipedia en papel y que esta Wikipedia en papel ya venía a coja ya nos venía a coja desde el siglo XVIII o sea que tenemos una herencia que que hay que arreglarla y que hay que arreglarla entre todos y entre todas y y más o sea que estamos haciendo un trabajo pero hay que concienciar a todas las comunidades que es un trabajo muy muy colectivo que si no no será una Wikipedia como has dicho antes Mencho si no no si no hay una brecha de género reducida o desaparecida no valdrá esta Wikipedia porque será un producto falso ¿no? como han sido todas las Fuecopedias o sea con eso no quiero decir que esta sea peor siempre han sido muy 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 sesgadas y por lo tanto esto siempre hay que decirlo en los talleres y en las citatonas y en las reuniones y que no es una cuestión de número pero es una cuestión de participar todos para tener los dos pies en el suelo y andar como se tendrá para que sea realmente una fuente de consulta el problema que también yo veo es que por ejemplo para buscar referencias de personas de hombres relevantes es más sencillo que buscar sobre mujeres eso es una una patacoja que uno siempre encuentra o por ejemplo yo tenía pendiente un artículo sobre una pintora ahora mismo no me acuerdo pero es que no encontró ni una fuente y es una pintora del siglo XVI me parece nada no encontró nada nada en lo que yo he podido buscar claro a lo mejor en bibliotecas o alguna publicación muy especializada que no he podido encontrar existe aunque sea una para poder digamos redactar un artículo medianamente enciclopédico eso también es un problema muy grande por otro lado quiere decir que tienes que cambiar el tema de relevancia continuo el otro problema que también he visto es que muchas muchas editatonas algunos artículos se quedan en los talleres y se abandonan en el taller y hay artículos que por ejemplo quería ser yo uno de una pintora una pintora peruana y lo encontré en un taller de una de una usuaria me tuve que poner en contacto con la persona que dirigió el taller para o sea perdón que dirigió la editatonada pues para decirle oye esto la conoces que lo saque adelante porque es un poco un intrusismo meterse al taller de alguien y extraerlo aunque sea que es relevante y el artículo prácticamente está para salir me dijo que sí que en breve saldría pero ese breve son creo ya han pasado dos meses hay gente que tiene artículos en taller cuatro años hasta que encuentra si otro lo publica antes genial pero no no está abandonado yo lo estoy trabajando hay veces que está abandonado yo creo que si a mí alguien entra al taller y me lo coge me voy a sentir fatal eso me voy a sentir mal me voy a sentir como que como van a otra velocidad pues y yo tengo mi ritmo tortuga pues y esa es una de las formas de echarte y de que la comunidad no acepte tus ritmos o tus formas ¿vale? entonces me parece que en todo caso coges y haces el artículo pero no creo yo yo no se lo sacaría a nadie de taller porque además muchas veces pasa yo lo veo con con el alumnado que no saben contestar por más que yo explico y hay un vídeo de cómo contestar en una página de discusión y tal pues es que no no o contestan en su misma página o tal entonces yo creo que si hay tantas ganas de hacerlo pues lo haces y podés coger las fuentes que ya buscó esa persona pues vale pero la redacción sobre todo esos primeros artículos es algo que uno pone tanto cariño tal que si llegas y te lo cogieron es que vas a decir pero que es esto yo me sentiría que me pasaron por arriba y que no respetaron mi tranquilidad ¿vale? ¿a qué te refieres con que te lo cogieron que te lo publicaron o que te lo mandaron borrar? no estando en mi taller yo tenía artículos cuatro años en taller cuatro años porque he ido buscando información de a poco porque no me parecía no había visto en el caso era una revista científica ¿vale? no vi que hubiese otras revistas científicas no sabía cómo estructurarlo porque básicamente las revistas científicas ¿quién habla de las revistas científicas? ellas mismas ¿entendés? nadie más habla en la revista científica tal no sé qué era muy difícil hasta que vi que Comunicar llegó y empezó a a hacer su propio su propio artículo de Wikipedia y a desde mi punto de vista vandalizar un poco dije pues si las revistas científicas son relevantes para tal pues yo me animé y lo publiqué y está todo bien pero si alguien en ese interín de cuatro años hubiese cogido mi estructura y lo hubiese publicado o si me hubiese mandado un mail diciéndome Florencia veo que no estás tocando tu taller ¿te importa que lo coja? es como ¿qué estás espiando mi taller? vale que en Wikipedia todo es transparente pero ¿qué estás espiando lo que yo hago? me sentiría invadida yo llegué a ese taller porque estaba buscando porque antes de escribir un artículo pues busco si está hecho y claro en la búsqueda me saltó ese taller a eso me refiero y como me comunico con la persona veo que tiene poca o nula actividad más que solamente en ese taller entonces me pongo en contacto con la persona que dirigió la editatona ¿es así? vale es el que lo va a sacar no lo sé claro ves es que yo creo que justamente las editatonas son momentos es la fórmula que hemos encontrado hasta ahora que no funciona muy bien pero es la fórmula que tenemos ¿vale? de convocar ¿por qué? porque llama la atención desde que la palabra es linda hasta que porque son temáticas entonces atrae ¿de una editatona de 10 personas va a haber alguna que siga editando? pues capaz que una ¿vale? pero creo que si alguna tiene mala experiencia ese día ya no vuelve a editar entonces la experiencia no solamente es que hayamos sido amables ese día ¿vale? es todo lo que pueda seguir después entonces hay gente que tiene más fuerza o más tiempo y si se dedica a a confrontar o a salvar el artículo que le borraron o a ponerse a leer ¿qué quiere decir conflicto de edición? porque ¿quién mejor que yo que soy la la que le hicieron el artículo? ¿por qué no voy a poner que gane un Goya? ¿vale? que es el caso que me encontré el otro día pues esta mujer ella misma había mejorado su artículo con referencias súper válido el problema era que era la misma pues alguien pidió el borrado directamente el artículo entero por conflicto de interés pues no no chabón no es así o sea o chabona en este caso que era la que pedía el borrado era una chica que no miramos le explicamos seamos didácticos seamos docentes como decía Menchu es que a mí estas respuestas de tu artículo será borrado por G9 sí hay que hay que trabajar ya no solamente digamos de manera didáctica con los usuarios nuevos o con usuarios pues que son periódicos como quien dice sino con uno mismo ¿no? trabajarse tu labor interna dentro de Wikipedia e intentar que el saber que uno ha ido adquiriendo a base pues también de golpes y de tropezar mucho pues transmitirlo y trabajar también el tema de saber tratar a los demás usuarios claro a mí eso me parece importantísimo mis alumnos se mean de risa leyendo cuando yo les muestro mi página de discusión y les muestro cómo les contesté me dicen pero profesora usted le está haciendo la pelota yo no le estoy haciendo la pelota lee lo que digo le agradezco su trabajo qué tal qué tal y que si por favor puede revisar mis mejoras es que es que es así estamos todos regalando nuestro tiempo construyendo algo juntos porque hay que pensar que lo hizo a propósito qué tal no la gente no hace o sea la gente muy perversa hace las cosas a propósito entonces yo cuando me plantillean pues ya como dijo Menchu a conocer a los bibliotecarios porque bibliotecarias en persona no he conocido ninguna que pasa ahí ves que están a mil haciendo cinco mil cosas y tal pues entiendo que se les pase no hacerlo todo lo polite pero entonces que el discurso estándar sea más polite que esa plantillita G9 o G no sé qué o tal todo tuyo adelante Menchu En vuestro diálogo Florencia y Miguel me ha venido a la mente algo que que suelo pensar sobre la gente que que pone plantillas y no no te aporta de manera didáctica cómo puedes mejorar y creo que volvemos a la cultura ¿no? la cultura para mí colaborar es yo hago como ha dicho antes Florencia yo hago hasta donde puedo de hecho para mí descubrir las herramientas colaborativas como las wikis o el drive o sea para mí fue una liberación porque decía vale yo hago hasta donde pueda lo comparto con el resto de mi equipo que lo van a mejorar mi mi creencia es que van a entrar para mejorar no van a entrar para cargárselo poner barbaridades no no o sea mi creencia es en positivo van a entrar otras personas y lo van a mejorar yo pienso así entonces me resulta como de bastante ego aquellas personas que dicen no no que no me quiten lo que tengo en mi taller desde hace cuatro años mira a mí a mí me quita bueno yo pondría oye puedes entrar en mi taller y llevarte lo que quieras porque el objetivo es ampliar el conocimiento no que sea yo ego quien publica algo sino de manera ecosistémica la gente que está en wikipedia va generando contenido mejorándolo puliéndolo entre todo el mundo o sea que alguien no sé te grite en wikipedia porque has añadido información en su artículo no perdona esto es de todo el mundo es colaborativo sí pero la parte yo creo Menchu que la parte del taller es una parte que todavía está en proceso interno vale entonces que me avisen eso porque si no sería el taller colectivo de creación del artículo tal ¿entendés? y eso está buena idea buena idea hombre tal ¿entendés? buena idea es una gran idea taller colectivo ¿qué tipo de taller quieres? ¿colectivo o ego? ego ego o ego no yo no creo que sea ego porque yo por ejemplo en mis talleres pego hipervínculos pego textos tal cual que voy a ir modificando ¿no? entonces cada uno tiene su proceso creativo o su proceso de construcción entonces pues yo por eso digo no es una cuestión de ego es una cuestión de que por lo general en las editatonas es el primer trabajo y yo yo lo veo la frustración que causa eso entonces hay mucha gente yo diría el 99% de las personas que llegan por primera vez sienten que es su artículo hasta que cambian el chip y entienden que es el artículo de todos y todas pasa un tiempo pero pero yo muchas veces sigo diciendo mi artículo porque porque le puse mi tiempo entonces no es una cuestión de ego es una cuestión de que lo siento mío porque lo estuve cuidando haciéndolo crecer tal entonces ese chip de la persona que entra por primera vez la gente lo tiene súper en mi artículo entonces el proceso cambiarlo el problema es que cuando se publica un artículo cuando se publica es otra cosa pero por eso cuando se publica un artículo tiene que estar meramente trabajado y muchos artículos se mandan borrar porque ni siquiera tienen ese proceso de trabajo es decir escribes como crees que puede ser un artículo meramente publicable y lo lanzas ¿qué pasa? se manda borrar los bibliotecarios muchos muy sabiamente lo que hacen es mandarlo a talleres que es lo que tendría que haber sido primero o sea trabajarse el artículo en talleres y en el momento de trabajarse el artículo en talleres eso tendría que ser una norma eso tendría que ser una norma Alan a mí ningún bibliotecario nunca me mandó nada a taller salvo que lo contactara por telegram ¿entendés? entonces tendría que ser una norma que tenemos que proponer si el artículo tiene más de tres líneas y parece que va a ser una cosa coherente pues se manda a taller si es un vandalismo obviamente que no pero cuando se detecta a tiempo por más que no cumpla todas las normas automáticamente que se mande a taller y a la persona que se le avise por ejemplo Marcelo lo hace mucho mandar a talleres pues bien por Marcelo pero no me lo he cruzado con el yo sí que le he visto mucho yo sigo un poco el tab de restauración y sí que he visto mucho que manda a talleres entonces pues eso ah volviendo un poco al tema de la brecha de género yo es que también intento trabajar en ello es decir intento reducirla intento crear artículos pues digamos más tirando a temas digamos de mujeres etcétera pero por otro lado se siente uno que está haciendo una especie de intrusismo es decir quitando incluso protagonismo que tienen que ser las propias mujeres quienes lleven la batuta en ello y es como tiene que ser al final al cabo yo quería preguntaros ya que estáis vosotras claro ya que estáis vosotras era eso porque a veces digo yo bueno voy a trabajar este artículo pero a lo mejor estoy no sé pisando un poco terreno ¿te parece que pisamos el terreno a las mujeres cuando escribimos sobre los hombres? buena buena respuesta si la respuesta te parece absurda es un estereotipo de sexista o micromachismo que lo llaman también sí machismo interiorizado es más es súper interesante que los hombres lean a mujeres porque las mujeres siempre hemos tenido que leer a hombres y no pasa nada y las películas sobre mujeres o los libros sobre mujeres son para mujeres no 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 son para todo el mundo esa es la igualdad ¿no? aceptar la diversidad que somos personas diversas pero evitar y y abolir las desigualdades que haya bueno pues en lo poco que pueda yo ayudar pues sigue sigue editando sobre mujeres y ayudando a mejorar artículos como el de mujer echar un vistazo al artículo de mujer y al de hombre a ver si te parece que están igual de bien redactados lo haré y si tienes muchas ediciones seguro que a ti te consideran una persona con relevancia y karma wikipédico para hacer los cambios necesarios que se siguen en la élite que le dicen yo quería intervenir respecto al taller a mí el taller me parece algo que no se debe tocar porque si no no trabajaríamos en red y yo me explico o sea yo creo que una vez que tú lo has lanzado que tú lo das por válido aunque yo lo sigo todavía actualizando a medida que me van entrando datos nuevos después ya que que todo el mundo aporte pero mientras tú estás trabajando y yo pongo un ejemplo ahí he hecho muchos pero hay uno que siento muy mío que me llevó durante que me llevó meses que es el de Consuelo Álvarez Pul Violeta yo para el artículo de esta señora además de biografía y cantidad de datos pedí datos al archivo histórico esos datos tardaron en llegarme y esos datos yo los incorporé al artículo estuve leyendo cosas sobre la masonería que necesitaba de ella encontré el expediente el expediente del tribunal de orden público después del golpe de estado del 36 y eso pues no fue inmediato para poderlo referenciar encontrar en prensa histórica los artículos que ella publicaba de forma asidua porque pues me llevó mi tiempo si a mí alguien entra y ese artículo considera que es colaborativo pues yo aún no lo había terminado o sea me hubiera sentido me hubiera sentido no no me hubiera sentido bien es más entonces cualquier otro artículo yo a partir de entonces lo hubiera trabajado en un work y lo hubiera volcado directamente mientras que yo en el taller voy enlazando ya voy poniendo referencias voy aportando voy aportando todo pero hay a lo mejor un trozo de redacción que lo cambio porque según he ido porque según he ido conociendo el personaje o lo que he ido estudiando me parece que ya queda flojo queda cojo no suelo poner adjetivar pero si se me ha escapado un presente histórico pues lo quito en fin yo creo que el taller es propio de uno a no ser que alguien quede accederlo queda queda acceder luego ya sí luego ya lo de aportar porque lo de quitar por quitar eso ya es otra cosa que no no ha formado parte del taller y bueno estoy con con Florencia Yo quería ¿Puedo? Sí Bueno yo soy una de las novatas ya me encuentro que aquí estáis todos todos y todas las que normalmente editáis y tenéis unas contribuciones pues muy muy significativas y yo escuchando desde desde la novata pues primero creo que si es una comunidad el respeto es básico y mi taller es mi espacio aunque se pueda ver y yo creo que un email por lo menos preguntando si no nos importa pues me parece lo mínimo porque yo sí que me sentiría invadida si lo poco que estoy haciendo ahí cuando puedo si encima me lo me lo roban entre comillas pues no me gustaría así que lo sentiría como un ataque luego por otra parte el acompañamiento me parece básico yo agradezco muchísimo a Menchu en nuestro grupo como nos ha ido acompañando todo el proceso siempre está ahí para todas las dudas que tenemos entonces me parece que podría ser también una estrategia desde desde Wikimedia ¿no? esa igual que hay esos bibliotecarios pues que hubiera esos acompañadores o esas acompañadoras que siempre que las personas que estamos comenzando necesitamos ese apoyo pues que podamos acudir yo sé que me gustaría que hubiese listado no de mujeres no de mujeres para editar de mujeres sino en general en el movimiento que hubiera ese acompañamiento y luego me parece también muy fundamental y el otro día sí que estuve la editatona de Wikigap después de escuchar Florencia y sí yo creo que que es fundamental lo de las editatonas para llamar la atención para que conozcamos el proyecto de las mujeres pero sí que es verdad que luego sí que es cierto que se queda en los talleres esa toda esa información que yo creo que las personas responsables de esas editatonas deberían de encargarse de tener ese compromiso de que luego toda esa información de una manera o de otra fuera saliendo para que siendo colaborativo luego se pudiera ir completando con el resto de los de los wikipedistas nada felicitar al movimiento que no olvidéis que es un movimiento voluntario que las personas que aportamos muchas veces no tenemos igual los conocimientos o la capacidad de hacer grandes artículos que no están pagados luego el dinero el tiempo que invertimos es voluntario entonces la calidad también va un poco en base del tiempo que se dedica y muchas veces queremos dedicar yo en mi caso porque soy mujer y para mis hijas para la comunidad de mujeres quiero que haya más mujeres pero no es mi fuente de ingresos entonces lo que puedo hacer lo hago buenamente y exigir esa calidad pues igual correspondería al movimiento de Wikimedia tener unas personas que hagan eso o personas que por sí de por sí les salga hacer unos como vosotras pero es difícil encontrar personas que se dediquen al movimiento de forma voluntaria y que hagan unas aportaciones de contexto de tanto calado de los perfiles y de los artículos como para encontrar gente que haga esos artículos de calado de forma voluntaria que los hay que las hay que yo desde como lectora y como editora os lo agradezco pero bueno para las personas novatas creo que yo creo que el nivel tiene que ser por lo menos el participar y no romper y nada pues muchas gracias a todos y a todas Muchas gracias Sonia una cosa lamento pero vamos a tener que ir pensando en cerrar porque tenemos otra charla ahora Rubén se tiene que ir a otro sitio entonces si nos queremos quedar pues Rubén y yo intercambiamos la moderación ¿vale? o no sé si podemos intercambiar la moderación únicamente habría problema por la grabación la tengo la tengo en curso vale pero la tiene Pedro entonces pasame si querés el anfitrión y seguimos un momento voy a recordar que hay una encuesta que voy a poner aquí en el chat ¿vale? Bueno yo rectifico mi posición respecto al de ayer a mí me encanta cuando entro a los listados de nuestras Women in Red mujeres en rojo me encanta cuando aparecen en azul alguien las ha hecho entro directamente a la historia y les doy las gracias o sea para mí es genial que alguien genere un contenido entonces me encantaría que hubiera una plantilla o a partir de ahora voy a poner cuando más o menos creo que tengo una bio publicable puedes entrar en mi taller y publicar este contenido si tienes tiempo de terminar de mejorarlo y publicarlo y adelante porque hay también traducciones yo me encontro traducciones que llevan ahí n años igual es alguien que ha participado en un taller de Wikipedia de los que hacemos o de otros y se ha quedado ahí y no puedes utilizar la herramienta de traducción porque alguien tiene ahí la bio no sé durante cuánto tiempo entonces bueno entiendo que es complicado pero creo que de verdad la palabra colaborar es yo aporto hasta donde puedo y el resto que venga y siga construyendo yo creo que se ha hecho un poco de polémica con el taller simplemente un par de un par de comentarios lo primero que cuando yo hablaba de taller de una persona tal no me refería a digamos coger ese contenido y publicarlo en un artículo nuevo sino realizar un traslado para no perder el historial y que esa persona pues se vea digamos con el crédito de haberlo iniciado es decir que esa persona sea la iniciadora de ese artículo eso es lo que lo que quería decir y en segundo lugar yo soy miembro de la asociación de afectados de robo de talleres entonces pues eso a mí me robaron un taller publicado yo era un poco novato en esa época no sabía que no estaba bien visto yo me vi un poco afectado pero bueno pues eso nada más bueno yo únicamente aprovecho para despedirme tengo que entrar a la otra sala ahora mismo por lo cual simplemente nada Mencho muchísimas gracias a ti Rubén encantado de haber compartido este rato con todas y todos y nos vemos en otro momento ¿de acuerdo? vale un abrazo es la primera vez que hacemos este intercambio de anfitrión a ver si se corta ay no perfecto perfecto yo quería comentaros como hacemos aquí el tema de yo no es que lo de editatona me suena como muy muy macro ¿vale? pero la propuesta que intentamos hacer aquí cuando hay un grupo de gente que quiere crear un grupo de edición o sea algo estable es hacer primero en esas 3-4 semanas una sesión semanal y luego con el trabajo que se va haciendo y el trabajo que cada persona quiere generar una nueva biografía por ejemplo hacer como una sesión de más tiempo con una comida una especie de celebración incluso estábamos planteando este año antes del coronavirus un fin de semana un wiki finde pues para hablar de distintos temas de conocimiento libre de las distintas herramientas hacer micro talleres y que en ese fin de semana se terminaran de publicar los contenidos que se habían ido generando en talleres pues las sesiones previas o poner micro retos de estos que os comentaba antes que joder te dan un subidón porque son cosas muy concretas que se ejecutan en un tiempo y bueno luego si hace falta pulir algo pues siempre estamos unas cuantas para terminar de seguir repasando esos contenidos ¿no? Las editatonas a mí me dan ese miedo ¿no? que en cuatro horas la gente quiera aprender y hacer un montón y que luego no haya un vínculo se quede eso ahí y no no se pueda retomar en siguientes sesiones donde seguir aprendiendo o igual o igual si la editatona de ahí sale una nueva fecha para crear un grupo más o menos establecimiento pues esa puede ser una vía de enganche fantástica vale en Málaga tuvimos una una editatona de mujeres artistas a través de cuarto propio contactaron a Wikimedia España estas chicas de Málaga y fuimos ¿no? y vimos el taller todo un día entero fue súper intenso y es cierto que pasó que nadie podía editar nada entonces coincidió que por suerte tuvimos otra charla en Málaga fui e hicimos ese cierre ¿no? ese cierre que necesitábamos un mes después con las mejoras que cada una fue haciendo el tema es que yo vuelvo a lo que había dicho antes hecho de menos que haya más gente como somos nosotras que damos esos talleres o promovemos esos encuentros porque si yo cada vez después de una editatona tengo que escribir qué tal cómo estás cómo te fue venga anímate pues yo me agoto entonces podría ser tres al año como mucho porque el tema es que después me vienen todas las preguntas de hecho la del sábado tengo varias preguntas entonces hay muchas veces que yo no puedo resolverlas y termino pidiendo ¿no? en el telegram ayuda tal y soy la que pide o sea yo soy doña pedidos entonces a mí me encantaría poder encontrar o gente que que se anime a iniciar también ¿no? este o que existe un grupo de soporte a la editatona a la editatón Sonia no te escuchamos si nos estás hablando es que te veo hablando el soporte que me parece fundamental lo de la editatona que sean dos días o sea dos veces una que se hace la presentación lo que viene a ser la editatona pero que haya como ese segundo paso para que la gente lo repose un poco y termine esos artículos y no se queden en los talleres ni en los EPAD ni en los EDEPAD o en las zonas colaborativas que no se queden ahí enganchados y luego por otra parte que haya un un movimiento de soporte de soporte en general para que las personas nos sintamos acompañadas porque al final las personas que hay en los talleres como mencho pues al final le estemos constantemente haciéndole las preguntas y bien es la persona que te ha iniciado es la persona que te da ese apoyo pero yo también entiendo que luego pues eso es una sobrecarga entonces si hubiera como una comunidad ahí que nos diera ese soporte pues sería yo lo agradecería mucho para no tener que molestar siempre a la misma persona Sí A eso me refería cuando decía que era deporte crear un canal o crear algo tener una lista de alguien por ejemplo la del otro día de Wikigap a mí no hubiera dado igual poder ayudar a quien estuviera allí porque por lo menos podríamos haber sacado algún artículo más Sí en un momento habíamos pensado incluso de hacer un grupo de Telegram que se llamara Ayuda Edita Tonas ¿no? y que se conectara ahí pero también está el canal de Wikimedia España entonces replicar 30 canales como que me parece aplicar una etiqueta simplemente una cuando se escriba igual que se aplican etiquetas con el hashtag pues aplicar un hashtag Edita Tonagapa Ayuda o lo que sea y a lo mejor así se puede de todas maneras cualquiera ayudaría o sea aunque no haya participado en Edita Tona cualquier persona que esté en la etiqueta y a todas me da un poco de miedo No a todos menos No pero la cosa es ha pasado muchas Edita Tonas a mí no ¿vale? a mí en particular no pero pero sí hay hay chicas que han dado charlas y tal y que de golpe se meten un montón de trolls a arruinar los artículos entonces esa experiencia es súper desmotivante y con Rubén pensamos el sábado ¿qué hacemos? tipo un hashtag en Twitter que todas estas asistentes tienen Twitter pues es que no porque si hemos sufrido un troll en una charla de museos ¿por qué no lo vamos a sufrir en un encuentro de mujeres de cine? Tiene que ser un poco más cerrado un poco más privado claro pero se puede hacer en el mismo Wikipedia poner igual que hay un canal de tutoría poner Caterin ¿cuánto te llevó a vos entender cómo se dejaba un mensaje en la página de discusión? Está bien enseñar cómo se dejaba No, bueno pero es que yo enseño eso y además les dejé un videíto dentro de las cosas de cómo dejar un mensaje hasta que la gente aprende esa dinámica tarda un montón yo creo que en una ditatona no da como para en ese día aprender eso tiene que ser el canal que usen hasta ahora el canal que se conozca que sea ameno o sencillo y después ya podemos empezar a usar otros canales pero creo que es importante si queremos conectar con alguien usar el mismo canal que esa persona usa ¿el IRC es privado o el IRC es público? No, es público pero es semi público o semi privado no todo el mundo ve que utiliza Kiwi y me parece que no ve todas las conversaciones de esa roda pero por ejemplo mis estudiantes no tienen ni idea que si IRC es como si les hablara de escribir en las tablas de Moisés pero es que no lo puedes poner todo en bandeja a ver yo como yo aprendí a golpes y bueno es que no es la idea que la gente aprenda a golpes preguntando mucho sí pero date cuenta que vos tenés ese tiempo claro y lo dedicas pero pero si entonces vamos a esperar que la gente tenga ese tiempo que tenemos que ir a centros de jubilados y y lo que me refiero es facilitar que se pueda tener un contacto sí pero pero a mí hasta ahora la mejor opción que se me ocurre es el mail y estoy intentando pensar alternativas para que rápidamente puedan llegar a preguntar a IRC ¿vale? pero estoy segura Sonia vos sabes lo que es IRC pues mira yo no lo sabía pero el otro día me apunté a última hora a la heritatona de Wikibungap sí y no como me me inscribí por la noche pues no me llegó el enlace de Zoom y yo estuve todo desde las 11 menos 20 buscando cómo podía entrar cómo podía entrar y hasta que al final en la información venía canal IRC y digo pues voy a intentarlo por aquí porque escribí en la página de discusión de otra persona intenté bueno lo intenté de todas maneras y al final encontré IRC y digo bueno esta es mi última alternativa a las 11 y media de la mañana escribí y alguien me apareció por ahí y me lo solucionó y me lo solucionó la verdad que fue una gozada porque fue súper efectivo pero yo no lo conocía la verdad que es que no lo conocía pero es que mira yo estoy segura que ni Consuelo ni Pedro ni Marisa que también están acá estoy convencida que nunca usaron IRC y yo usé IRC yo llevo 10 años editando usé IRC por primera vez el año pasado mira ves Consuelo pues probarlo porque es que funciona bien y es que además está en las 24 horas cuando tenés claro lo que tenés para preguntar él está conectado a las 24 horas creo pero sé que está sé que está que me cuesta porque lo veo bueno tú que te voy a decir a ti me cuesta porque lo veo y es que hay que acusarlo si no pero si se está queriendo hablar de digamos de una especie de espacio de tutorización y más aún que esté en el propio lenguaje digamos de las personas que a las que se quiere llegar que parece ser que es la gente joven por lo que ha dicho Florencia pues queremos llegar a otro tipo de públicos pero es que la gente joven hablales de IRC mostrarles la interfaz ya ya bastante antigua es la interfaz de Wikipedia para editores como para encima decirle andal IRC claro es un problema de saber captar de captar pues gente ¿no? entonces utilizar su propio lenguaje quizás utilizar sus herramientas vale bueno miren les voy a a recordar acá en el chat a las 7 de 13 mandé el enlace de lo de cuarto propio del encuentro del martes próximo ¿vale? son encuentros realmente bonitos donde no se habla necesariamente de editar en Wikipedia sino de de estos encuentros ¿no? que propone cuarto propio para para escuchar y luego debatir y después a las a las 7.51 hay otro enlace que es a la encuesta del encuentro de hoy ¿vale? no sé si quieren comentar algo más o damos cierre muchas gracias sí Menchu muchísimas gracias ha sido muy didáctico sí Menchu me alegra de poner caras ya a la gente me gusta bueno pues nos vemos por Wikipedia nos vemos venga muchas gracias cuidados mucho adiós abrazos chao chao chau chau chao chau 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 Gracias por ver el video.